Jóvenes estudiosos de la ciencia, orgullosos, necesiten bachilleros y técnicos seremos sirviendo a la comunidad. Aplicando nuevas tecnologías, innovamos para el bienestar, con esfuerzo y alegría, usamos la creatividad. Con coraje, fe y sapiencia, preparándome siempre estoy, oh colegio, recinto de ciencia, en CECITE Tabasco yo soy. En las aulas escribimos nuestra historia, con la mente y el corazón, día a día aprendemos algo nuevo, encauzando la imaginación. Trabajando solidariamente, avanzamos hacia el buen vivir, respetuosos de la vida, cultivando nuestra vocación. Con coraje, fe y sapiencia, preparándome siempre estoy, oh colegio, recinto de ciencia, en CECITE Tabasco yo soy. Hoy sembremos la semilla de esperanza, que germine y florezca, la chontampa, el centro y la sierra, los pantanos y los ríos también. Todos prestamos a aplicar los valores, de justicia, libertad y amor, construyamos un nuevo tiempo, en Tabasco y en nuestra nación. Con coraje, fe y sapiencia, preparándome siempre estoy, oh colegio, recinto de ciencia, en CECITE Tabasco yo soy, en CECITE Tabasco yo soy, en CECITE Tabasco yo soy. CECITE Tabasco yo soy, en CECITE Tabasco yo soy.